Yo no puedo vivir, separado de ti Y no puedo olvidar, tu manera de hablar Pero yo, no puedo vivir, en mis años de ti Es un ideal, no somos para para cuando Yo ya necesito un poco al aire en el estilo Como baila en el camino, como de la suerte ¿Qué te he sentido? Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Y no puedo saber, en las penas de mi Porque mi vida se doy, para hacerte feliz Pero yo, no puedo vivir, en mis años de ti Es un ideal, no somos para cuando Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti ¿Qué te he sentido? Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Yo no puedo vivir, en mis años de ti Se me rompe la voz, se me llora de la vida Y se me rompe el camino Yo me desvivo como el aire que es mío Como vellas del camino, como hay la cura de este trigo No, 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 no. No, 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 no.